Buenas tardes familia, bienvenidos a otro vídeo más. En este vídeo vamos a ver una breve descripción de todas las plantas y todas las cosas que conforman el proyecto del acuario holandés del año pasado. Voy a dejaros en la parte superior una tarjetita donde viene un vídeo con tres consejos básicos para que vuestros betas sobrevivan. Deciros que este montaje empezó el año pasado, el 26 de octubre, y actualmente lleva 127 días. Y sin más, cogeros de mi mano que comenzamos. Y nada más, deciros que al final del vídeo tenéis una composición de las fotografías que he ido tomando día a día sobre el holandés. Deciros por último que si os gusta mi contenido le deis al like y os suscribáis porque me ayudáis a seguir. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.